O sea que este fin de semana hubo una gran controversia a nivel nacional. En realidad fue una publicación de un grupo de periodistas a través de diarioar.com.ar en el que anunciaron que ponían en marcha una página web que se llama reaccionconservadora.net que ahora está dada de baja. En la que se organiza una especie de mapa del periodismo conservador y se llama la reacción conservadora. Y del periodismo conservador y mete un montón de nombres. Y hace como una base de datos de las personas de derecha o de centro derecha o de pensamiento neoliberal, etcétera, etcétera. Y los va nucleando. Fíjate los mapas ahí en la... Dice una investigación periodística que actualiza los vínculos locales internacionales de la reacción conservadora. Y en la página web van asociando todo. Los anti... no sé. Una gran bolsa. Una gran bolsa. Está apagado el micrófono en la otra. Sí, ahí le acabo de avisar. No, está... Es como una gran bolsa en la que hacen una interacción y los convierte en una gran red. Bien. Aparecen nombres que no son de personas ligadas a ninguno de esos movimientos. Que en todo caso son personas católicas. Que tienen posiciones frente a la realidad. Y ahí vendría a ser como una especie de... Ves, todos esos actores se conectan entre sí a partir y sobre todo de consignas y militancia antigénero. Bueno. Bien. De la búsqueda de enemigos comunes, los defensores y defensores de derechos humanos, los partidores de la intervención del Estado, las feministas y demás representantes del progresismo. Y con el objetivo a veces manifiesto de otros subterráneos de promover a sus cuadros y referentes políticos para que ocupen espacios de decisión en los poderes del Estado, en los medios de comunicación o simplemente frente a la opinión pública. Bueno, ¿qué hace Ingrid Beck? Que es la que encabeza esto junto a Florencia Alcaraz, Juan Elman, Paula Hernández, Paula Rodríguez y Soledad Vallejos. Lo que hacen es como una especie de publicación buchona. Y reúne un montón de nombres y apellidos, algunos que pueden tener las características que ellas plantean y otros que no, y arman una especie de mapa en donde nuclean a todos y los asocian a partir del vínculo con la iglesia, bla, bla, bla. Ahí está el mapa interactivo en el que vos podías entrar, ahora ya no podés entrar, porque la dieron de baja hoy a la mañana. Y la venden como una gran investigación colaborativa en la que ponen al descubierto los nombrados. La verdad que la reacción fue brutal. Porque pensá esto al revés. Sí. Pénsalo al revés. Pensá si todo esto lo hubiese armado un grupo de derecha, hubiera asociado a todos los periodistas y vínculos de la centro-izquierda y armaría un mapa como uniéndolos a todos. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? No sé, no tengo una reacción. Tengo que entender bien qué es esto. Nada, es una... ¿Es un mapa? Es un mapa en el que aparecen nombres y apellidos de personas presuntamente vinculadas a organizaciones, partidos políticos, empresas, y los acusa de ser miembros de la reacción conservadora. Bien. Como si fuera una mafia que está intentando tomar el poder en Argentina. Naturalmente que uno puede, desde el punto de vista ideológico, creer que sí, que efectivamente puede haber organizaciones. Pero también hay organizaciones, de otro punto de vista ideológico, que también están intentando hacerse con el poder y los espacios públicos. Sí, capaz que no están tan blanqueadas. Capaz que la investigación apunta a eso. A ver, ¿a qué apunta la investigación? ¿A buchonear? ¿Quiénes son de...? ¿A visibilizar? ¿A visibilizar? Digo... Puede ser. Pero falta que pongan la dirección de los tipos. Digo, están los mails, las direcciones de correo, los twitter. Digo, ¿esto qué es? Y ahora yo me pongo al otro lado. Esto lo hace Majul. Lo hace todo el tiempo. ¿A todos? Sí. Poner a todos... No, 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 no. Sí, hay sectores que lo hacen todo el tiempo. Unen todos los mapas, meten a todos los nombres de un periodista. Hay un periodista muy piola, católico, que... Mirá quién lo sale a bancar, ¿eh? Mirá quién lo sale a bancar. Martín Rodríguez, ¿lo ubicaba Martín Rodríguez? Sí. Bueno. Martín Rodríguez dice... Qué vergüenza lo que le pasó a mi amigo. A mi amigo Sebastián, que es Sebastián Carnival. Que dice un twitter... Una pena esta investigación, entre comillas, que menciona mi nombre y el de gente querida. Funciones como espusa para exponer y señalar a personas que no piensan como ellos. A ver, no está mal que la gente tenga ideología. No está mal que la gente... Digamos, no es un punto para señalar a la gente por lo que piensa. A mí me parece gravísimo desde el punto de vista de la concepción. Vos tenés un territorio que es el de la política y el del periodismo para denunciar lo que es ilícito. Lo que es ilegal, lo que va contra... Ahora, señalar a la gente por lo que piensa es peligrosísimo. Por derecha o por izquierda, es... De donde venga. Mussoliniano. De verdad, Mussoliniano. Es la... Digamos, el escrache por el escrache mismo. Estos tipos son de derecha. Forman... Pará, pará, pará. Son de derecha. Señalar. Y... ¿Cuál es el problema que se tiene derecha? O la gente no tiene derecho a pensar. ¿Yo puedo compartir o no criterios vinculados a la derecha? ¿Puedo estar de acuerdo o no con tipos que piensan a favor o en contra del aborto? Ahora, de ahí a señalarlo. Es un problema que tenemos. Y que de verdad se está instalando en la Argentina como un modo también de discutir el poder. ¿Qué están discutiendo, loco? No, creo que es parte de la retroalimentación de la famosa grieta. Claro. De un lado y del otro. Pero, pero, además, Laucha, pensalo de tu lugar de estudiante de comunicación. Digo, de verdad, ¿cuál es la investigación, digamos acá? O sea, vos me decís, investigá al tipo que está choreando, investigá al tipo que fue y extorsionó, investigá al tipo que violó un pibe, investigá al tipo que está utilizando los recursos del Estado contra... Ahora, ¿no puede investigar a la gente por su actividad privada lícita? Y ponerla en un lugar, vos decís, me va a ver, estos son los enemigos, son la reacción conservadora de los que buscan... Bueno, es lo mismo que estás haciendo vos desde otro lado. Y el lícito, el legítimo, no es desdeñable. Digo, me parece una acción. Obviamente que hoy la página fuera de baja, que ya hay dos de las periodistas que pidieron disculpa, que no entendieron el... ¿Desde dónde se hace esto? ¿De qué ámbito? No, 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 se hace desde Diario AR, una investigación actualiza los vínculos locales e internacionales de grupos conservadores en Argentina. Y lo que hacen, básicamente, es llamar investigación, y dice, ser de derechas estarán en los márgenes, aseguran quienes se identifican con estas líneas mientras denuncian lo que llaman la policía del pensamiento. Una línea del tiempo que organizan los hitos en Argentina y el mundo entre 1981 y 2020. Y ponen como eje la discusión vida-antivida y todo eso. A mí me parece que es casi una acción de espionaje. Y sí creo que es una acción policial. De policía del pensamiento. Esto de señalar a la gente por lo que piensa. ¿Se entiende, no? Sí, 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 queda claro. No podés señalar a la gente por lo que yo digo, a vos te puede gustar o no que alguien esté en contra del aborto. Pero es un problema de esas personas. Después la discusión se da en el ámbito institucional. Estar en contra del aborto, bueno, bien, se dieron el debate. Una vez lo ganaron, otra vez lo perdieron. Pero la discusión se da en el ámbito estatal. ¿Quién tiene mayor o menor representación? ¿Cómo juntás o más o menos voluntades? Ahora no podés señalar y juntar a todos. Hay un pibe que dice, yo soy católico. Es lo único que soy. No formo parte de todo eso. Entonces digo, me parece gravísimo. Porque un día vas a aparecer vos. La foto tuya. No, no tengo tantas cosas interesantes. No, ya sé. Pero van a decir, no, este forma parte de la organización. Lo va a publicar la derecha, presuntamente. Apología, apología. No, este es hijo de tal que forma parte de tal y tal. Y trabajó con este que está financiado por el narco socialismo. Ya tienen todos mis datos. De verdad, loco. Ya tienen todos. Chao, loco. A mí no me corran con este. Digo, de verdad, está mal. Está mal. Está mal. ¿Querés entrar a la página ahora? No. Obviamente está cerrada. Y yo espero que pidan disculpas y que entiendan que el debate es la libertad de expresión. Que una persona tiene derecho a expresarse. Diga lo que diga. Salvo que entre en el terreno de la apología al delito. Lo demás, digamos, el límite es el que se le antoja a esa persona. Sí, pasa que los niveles de discusión a veces no tienen esos límites. Los niveles de discusión a veces van por a ver quién tiene más. Quién sobrepasa ese límite. Digo, ¿no? Por eso dije lo de la retroalimentación. Totalmente. De un lado y del otro todo el tiempo. Las chicanas, las disputas, los discursos van muy en una línea muy de... Pero les sirve también, ¿no? Hay algo de atrás que está bancado, ¿no? A ambos lados. Están bancados y obviamente alimentan esta idea de que somos dos bandos en Argentina. Hay un bando bueno y un bando malo. Y la verdad que el 70% de la población no tiene nada que ver con esto, ¿viste? Digo, no tenemos nada que ver. Entonces, yo quería hablar de esto porque me pareció muy grave. O sea, me pareció muy grave que alguien anuncie con bombos y platillos que tiene una investigación en la que nuclea el pensamiento de derecha. Loco, dejá que la gente se dé cuenta también, ¿viste? No subestime, no vengas a decirme, estos son los malos y estos son los buenos, nosotros somos los buenos, son los malos. ¿Qué sé yo? A juzgar por los resultados de las gestiones políticas, Argentina cada vez tiene más pobres. Y se han alternado en el poder la derecha y la presunta izquierda. La situación es bochornosa, donde tenemos 85.000 muertos en Argentina por la pandemia cuando hace cuatro meses decíamos que éramos el ejemplo en el mundo. Entonces, dejémonos de joder, loco. Dejémonos de joder con este tipo de cosas porque lo que hacen es alejar además a la gente de la política. Las alejan a la gente de la política. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? El orden conservador. Dejálo para una... Hacé un libro. Claro, hacé un libro. No, de verdad, hacé un libro. Poné la firma y decís, bueno, este es el orden conservador. Ahora, de ahí a poner una web donde van a ir agregando semanalmente y le piden colaboración a la gente para que agreguen nombre. Es armar una lista negra. Ubico solo a uno de los que nombraste igual. ¿De quién? Juan Elman es un gran periodista analista internacional. Lo escucho en radio. Pero que claramente está ligado a un pensamiento, un filo. Debe ser filo acá y debe tener... No sé. No sé. Hay mucha gente de izquierda enojada. Hay mucha gente católica enojada. Hay mucha gente decente enojada, básicamente. Porque digo, la verdad, muchachos, déjense de joder. Déjense de joder. Hagamos política sin... No entremos en el territorio del buchoneo. Porque lo único que falta es que saquen las fichas personales de las personas. Che, no, este novio de tal. No, este fue a tal lado. A mí me dio mucha tristeza cuando me entré. Y sobre todo cuando te entré en los nombres. Yo no tengo mucha simpatía por Ingrid Durek. Siempre me pasé una soberbia. Pero, de todas maneras, el resto de los chicos son periodistas. Se exponen a un nivel de... ¿Quiénes son? Además, yo tengo esa sensación, y con esto termino, que hay gente que en nombre de la libertad y del pueblo, que generalmente el pueblo no los conoce a ellos. Porque el pueblo no conoce a ellos. El pueblo, el género, ese término vacuo, la hinchada de Racing no conoce quién es. La hinchada de Colón tampoco saben quiénes son. Y en nombre de ellos se atribuyen el derecho a perseguir y señalar a personas que piensan diferente. Y esto es musulmaniano, ¿te gusta o no? Es fascismo, ¿viste? Nada, son distinciones de personas por lo que piensan, no por lo que hacen. Si cometeron un delito, bienvenido sea, investigalo. Pero de ahí a señalarlo por lo que piensan. A mí me parece que entramos en un territorio bastante peligroso.